Presenta Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. El otro día teníamos algunos mensajes de uno o dos vecinos. Coincidían en la preocupación de las situaciones que veían en el barrio. Digo, más allá de algunos robos que se habían cometido en algunas viviendas de estos barrios de donde llegaban los mensajes, bueno, hacían algún planteo en este sentido. Y dijimos, bueno, vamos a trasladárselo a Víctor Bravo que, a ver, como especialista en seguridad y su empresa especialista en seguridad, esto va al dedillo. Y por eso hoy hablaremos un poco de los protocolos para la instalación de alarmas domiciliarias, ¿verdad? Sí, Claudio. Generalmente aparece algunas noticias en los medios de algunas propiedades, algunos comercios que tienen robos con sistemas de alarma. Esto genera a veces preocupación en la gente y nosotros tenemos que decir que toda propiedad o todo comercio siempre tiene vulnerabilidades. Estas vulnerabilidades se pueden dar en mayor o menor grado, atento, tres factores que tenemos que tener en cuenta. El primer factor es la empresa que realiza la venta y la instalación del sistema de alarma. Cómo realiza el diseño, cómo realiza la planificación, cómo realiza la escalabilidad de un sistema y cuál es la respuesta que tiene los siete días de la semana a las 24 horas. Ese es uno de los primeros factores a tener en cuenta. El segundo factor es el intruso, el que realiza la intrusión, la determinación con la que cuenta y la pericia que tiene sobre sistemas de alarmas y conoce las sensibilidades y las vulnerabilidades que esto puede tener, ¿no es cierto? La otra pata y determinante también es el usuario que debe recibir buenas instrucciones de uso del sistema que está instalado. Estos sistemas deben tener una frecuencia de regular, de programación y de evaluación de cómo está su batería, sus sensores, su respuesta telefónica. Estas tres partes hacen que uno pueda estar más seguro o estar con una sensación de vulnerabilidad constante. Nosotros desde Segur Plus tenemos capacitados a nuestro personal de instalación, nuestros asesores consultan absolutamente todas las soluciones que se puedan brindar. Se controlan los paneles de alarmas con sensores para que sean inviables su rotura, se instalan carteles disuasivos, las puertas y ventanas tienen sensores para tener una activación, inclusive cuando uno está descansando, cuando uno está durmiendo, y todo el sistema de comunicación que generalmente es duplicado para evitar cualquier tipo de vandalismo o de sabotaje. Sobre todo, ser empresas de seguridad privada. Justamente, todo este sistema me da la sensación que tiene que ser algo dinámico, digamos, no tiene que ser algo matemático, estructurado, sino que se tiene que ir adecuando a la realidad, ¿no? Sí, así es, Rodolfo, sí. Todo el tema de la digitalización de los equipos, de pasar de su forma física a digital, hace que existan aplicaciones en los teléfonos, que hoy está al final de nuestra mano y la gente, el usuario, cuenta inmediatamente con esta respuesta. O sea, puede él mismo chequear y no nos da lugar a errores, porque él puede ver las cámaras con su teléfono, puede ver su sistema de alarma, puede ver su activación, más allá de otros elementos como las rondas disuasivas, los cercos energizados para medianeras. Ahora bien, como yo decía, también nosotros estamos un poco limitados a la situación económica de nuestros clientes. Lo que sí es importante que estos sepan que es un equipo que puede ser escalable, no que compren algo y que queden limitados simplemente a una alarma de intrusión. Los equipos permiten incorporar a futuro sensores de gas, sensores de incendio, detección inclusive de inundaciones, detección de calor, distintos elementos para incorporar, como sistemas de SCPB, rondas de cámaras, incorporación de móviles de acuda en un futuro, incorporación de servicios técnicos en un futuro, que puede uno ingresar con una inversión mínima, tanto de equipamiento como de servicio de monitoreo, siempre con los carteles que son altamente disuasivos, y con elementos de prevención, que como decía Claudio, nos han llegado mensajes de gente que se siente vulnerable en su barrio, y el tener un sentido de prevención ayuda a evitar ser abordado en un siniestro, ¿cierto? O en una intrusión, o en un acto de guandarismo. Sí, sí. Víctor, gracias, como siempre, muy claro, muy claro. Y bueno, la recomendación para que se acerquen ahí a Segur Plus, aquí van todos los datos. Gracias, nos encontramos la próxima semana. Muy amable. Gracias a ustedes. Muy amable. Víctor Bravo, especialista en seguridad, titular de Segur Plus. ¿Quieren hacer una consulta? ¿Quieren consultar por una alarma, por un monitoreo? A ver, protección integral. Acá van todos los datos. Presentó Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. No se iró.